¿Qué es el plan financiero? Definir unos objetivos financieros es vital para el éxito de las empresas. Para ello, contamos con el plan financiero. Este plan funciona como un medio de análisis de reflexión que nos permite calcular y priorizar objetivos e inversiones a corto y largo plazo. El plan financiero será la imagen numérica de lo proyectado en el business plan. Para ello, el plan financiero contará con tres grandes documentos. El balance de situación, que será una imagen fiel de la sociedad. La cuenta de pérdidas y ganancias, que nos mostrará cómo funciona el negocio. Y el cash flow, que nos ayudará a determinar o no las necesidades de caja. Es por tanto que el plan financiero debe ser un documento que nos ayude a determinar la viabilidad del negocio. Que nos diga si las Juniors Economic son rentables. Que nos indique a definir cuál será la oportunidad o escalidad del negocio. Definir el peak funding, cash bank o runway. Y por último, determinar cuál será la estrategia de fundraising a seguir por tal de que el efecto de ilusión sea menor. Gracias. 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 Gracias.